Esa es toda la sensación que tengo por dentro, porque yo sé que va a venir cruel y quizás estemos por debajo de agosto, quizás estemos un poco más por arriba, pero va a venir muy difícil. Para Carlos, para mí, para todo el mundo va a ser un mes muy difícil, pero ¿saben qué? Esto lo hacemos todos los días, esto es lo que sabemos hacer y esto es lo que nos gusta hacer. Así que septiembre va a ser un mes bueno. Si no subimos un, aumentamos este mes, todavía no está completo, más de un 202%, 202,92%. O sea, el mes pasado hicimos cerramos 104 los alumnos, 9 alumnos cerraron con 104 y ahora están cerrando esos mismos alumnos. Me faltan 4, 4, 4. Nomás tengo 5 alumnos ahí y tenemos 211 mil dólares. Uy, Dios mío, yo no sé cómo, yo quiero ver los números. Cada uno me manda los reportes, los veo. Uy, esto, yo con las cuentas pequeñas que están cerca de los 54 mil dólares, que no está todo el mundo, yo he visto alumnos ahí que están y yo, ¿y esto dónde salió este hombre? Hay un alumno ahí que metió un palo y dice, ¿y esto con esta cuenta tan pequeña? No, no lo puedo creer.